Nacional España, EWTN España convoca una vigilia de oración para la re-evangelización de España. Hace más o menos un año, el 8 de diciembre de 2020, se estableció en España el mayor grupo privado católico de comunicación, EWTN, encabezados por el que hoy es su presidente José Carlos González Hurtado. En este año de existencia, el equipo de EWTN España ha recibido muchos mensajes de apoyo ante la triste constatación de ver algo magnífico, el legado espiritual de nuestro país y la sociedad que dejaremos a nuestros hijos y nietos, que se está corrompiendo y la impotencia de no poder impedirlo. Escribía José Carlos para a continuación añadir que sí podemos impedirlo, sí hay esperanza, sí podemos darle la vuelta a esta sociedad, sí podemos volver a la cordura que parece hemos perdido. Por ello han convocado para el domingo 17 de octubre de 2021 una vigilia de oración al Sagrado Corazón de Jesús en la Basílica del Cerro de los Ángeles, pidiendo el don de la reevangelización en España, presidida por el obispo de Getafe, don Ginés Ramón García Beltrán, donde se encuentra la basílica. No hay mejor lugar para rogar a Dios por nuestro país y sus gentes, destacó en su carta de convocatoria al presidente de EWTN España, ya que en 1919 España fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, y terminaba su carta recordando la promesa evangélica. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18-19. El evento será transmitido en directo por EWTN España en todo nuestro país y para toda Hispanoamérica en las plataformas televisivas habituales y en las redes sociales de EWTN España.